¡Uy! La salsa vive, llega hasta el cielo, que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo. ¡Uy! La salsa no muere, mis ojos se agujaron, cuando presentaron, al inconfundible, al inmortal de Gui Rodríguez. Pero aquello enloqueció, cuando se nace subió, Mar Rivera, llegó a ella, y Tito Rodríguez fue. Algo que había que ver, junto con ellos yo canté, ¡Azúcar! La salsa vive, llega hasta el cielo, que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo.